El primer acto será ahí, en frente a la parroquia de María Auxiliadora, donde está llegando en este momento y nos están mostrando las imágenes de su llegada ahí a ese sitio. Él está haciendo su arribo a esta parroquia bellísima de María Auxiliadora. El párroco Álvaro Santa María y su grupo de laicos ha preparado allí un caluroso recibimiento. Después vendrá adelante la banda de marchas, la mejor que tiene Colombia, que es la del glorioso Colegio Nacional San José de Guanentá. Está el padre Inmael Becerra con nosotros, aquí está el padre Ciroctavio Arias, el párroco de Galán. Se ha movilizado todo el clero y hemos visto durante la tarde a muchos sacerdotes de distintas regiones de Colombia que han venido por distintos motivos, porque quieren nuestra diócesis, porque conocen al nuevo obispo. Y eso es un dato curioso, José Antonio, el primer obispo que se reportó ya aquí en la curia diosesana es el obispo de Leticia, la diócesis más al sur de Colombia, Monseñor José de Jesús Quintero. Monseñor José de Jesús Quintero llegó a eso de las 4 de la tarde, se adelantó en su llegada y está con nosotros ya. Tenemos también a Monseñor Leonardo Gómez Erna, quien está con nosotros y es tan querido en nuestra ciudad de San Gil. Monseñor Leonardo, si nos está viendo en este momento, un saludo para usted, para Monseñor Quintero, el obispo de Leticia, y para los demás obispos que nos acompañan. Vemos también seminaristas, estudiantes de esa institución. El Seminario Mayor de San Gil va a ser protagonista en todo lo que será la llegada y posesión de nuestro obispo, por dos razones. Una, porque ellos son encargados de la liturgia mañana, y esa liturgia bellísima que tendremos, entre otras. Mañana el Seminario Mayor de San Gil no va a cantar, se va a encargar de la liturgia, sencillamente, y de los cantos, de todo lo que es la coral, se va a encargar el Padre Santa María con su grupo de cantos de la Parroquia de María Auxiliadora. Y decirle esto, José Antonio, las canciones que se entonarán mañana con la celebración de la posesión canónica de Monseñor Carlos Germán serán todas canciones compuestas por el Padre Álvaro Santa María y puestas a disposición de la Iglesia Universal desde esta celebración. Ha llegado el nuevo obispo a la ciudad de San Gil, esperamos que toditos lo vengan a recibir. A los grupos eclesiales, los estamos invitando, que nos unamos todos y sigamos predicando. Le damos gracias a Dios y a la Santísima Virgen, que nunca ha dejado la diócesis sin tener quien la coordine. Le damos los agradecimientos a la Santísima Trinidad, que por medio de ellas entendimos la realidad. A nuestros queridos ministros, les hacemos el llamado que visiten y revisen a todo el profesorado. Nosotros los laicos les vamos a recordar que miren qué está haciendo el bienestar familiar. A Monseñor Carlos Germán los estamos invitando que por medio de su talento sigamos avanzando. Atentamente, misioneros por la paz. Hermosas, hermosas las coplas de estas personas que espontáneamente... Vemos que ya se acerca la banda marcial a la esquina de la calle 12, o tal vez... Sí, estamos en la esquina del americano José Antonio, y ya la banda se acerca a la casa episcopal. Viene la bandera, el pabellón nacional en el centro, la bandera del Colegio Nacional San José de Guanentá, en el costado derecho de sus pantallas, y en el costado izquierdo está la bandera de San Gil. Vienen los jóvenes con su atuendo, con su tradicional vestido de gala para estas ceremonias, y están marchando hacia el centro de la ciudad. Ya están en la cuadra donde queda la curia diosesana, la carrera novena entre calle 12 y 13. Eso significa que después de la banda vendrá el señor obispo. Los pabellones son el de San Gil, el de Colombia, y el de la diócesis, si se alcanzó a ver, o ese es de la conferencia episcopal. ¿Cuál es esa bandera? Está un poco tapada. Sí, José Antonio, cuando ustedes vean la bandera que tiene dos colores, amarillo y blanco, es la bandera pontificia, pero esa bandera que estamos viendo... Pero empezaron los aplausos. Empezaron los aplausos, está llegando la banda, y la banda genera mucha emoción. Está el parque viviendo una fiesta. Está casi frente a nosotros. Está pasando frente a las cámaras de Tele San Gil. Aquí ustedes aprecian una toma de fondo del tamaño que tiene la banda del Colegio Nacional San José de Guanentá. Más de 100 integrantes y todos han venido para decirle bienvenido, monseñor, a esta ciudad de San Gil, su nueva sede, la segunda sede episcopal que él tiene en su carrera, en su ministerio episcopal. Al fondo escuchan ustedes la banda del Guanentá con todos sus instrumentos. ¡Qué bello homenaje! ¡Qué bienvenida! San Gil siempre ha sabido recibir bien a sus obispos. Después alcanzamos a ver la primera delegación de jóvenes que viene caminando con su pancarta, saludando a nuestro obispo, monseñor Carlos Germán Mesa Ruiz. Y vienen las delegaciones con sus estandartes, con sus carteleras, con sus banderitas. Estábamos diciendo, José Antonio, que esa bandera blanco y amarillo es la bandera pontificia. Es la bandera de la Santa Sede de la Iglesia Católica. Y significa el amarillo. El amarillo significa la luz del mundo, porque Jesús dijo, ustedes deben ser la luz del mundo. Y el blanco significa la sal de la tierra. Ahí vemos la pancarta de la parroquia San Judas Tadeo de San Gil, con su párroco el padre Laureano Sarmiento, y una delegación de laicos que viene a recibir la primera autoridad del municipio. Aquí está la persona que está de negro, porque está de negro, su marraja de corpata, es el doctor Ricardo Gran Barrera, nuestro alcalde, que ha decidido ir a recibir como primera autoridad a nuestro obispo diocesano. Y queremos saludarlo en directo. Estamos transmitiendo, Monseñor Leonardo, bienvenido. Bienvenido a su casa, Monseñor. Gracias. Está con nosotros aquí en la catedral. Estamos en directo con el Monseñor Jorge Leonardo Gómez Cerna, a quien le vamos a decir bienvenido de nuevo a San Gil, Monseñor Jorge Leonardo. Gracias. Estamos contentos de poder estar aquí acompañándonos del municipio central, representantes de las autoridades civiles, militares, policiales y judiciales del orden nacional, departamental y municipal, apreciados sacerdotes religiosos y fieles laicos, provenientes de distintas jurisdicciones eclesiásticas, invitados especiales, hermanos y hermanas en el Señor Jesús, excelentísimo Monseñor Carlos Germán Mesa Ruiz. ¡Qué feliz y providencial coincidencia! Llega usted a esta su nueva diócesis de Socorro y San Gil, en el día en que el Santo Padre Benedicto XVI está cumpliendo 83 años de vida. A Él lo felicitamos cordialmente, lo recordamos con fe, con amor, con espíritu de comunión eclesial y oramos por sus intenciones. Y con mayor razón, en estos momentos, cuando los enemigos de la Iglesia lo están ofendiendo, difamando y maltratando tanto en algunos medios de comunicación social, pero ante este insensato y repudiable hecho, los cristianos nos fortalecemos y nos reconfortamos con las palabras del Señor Jesús. Bienaventurados ustedes cuando los injurien, los persigan y digan contra ustedes toda suerte de calumnias por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos. En este contexto eclesial, a Su Excelencia hoy le decimos, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito sea usted, nuevo pastor de esta Iglesia particular. Pasando el puente del majestuoso e imponente río Chicamocha, después del famoso pescadero, ha recorrido Su Excelencia un trecho largo de carretera que por entre tantas ariscas y escarpadas breñas de nuestro Santander le han permitido sentir no sólo todo el calor del cañón del Chicamocha, orgullo de nuestra tierra santandereana, sino ante todo el calor humano, portador y expresión de una fe profunda, ancestral y renovada, de algunas de las comunidades parroquiales, de algunas de las comunidades parroquiales, Aratoca y Curití, entre otras, que hoy lo han recibido y aclamado con vítores y cánticos llenos de inmenso gozo y alegría, como a su nuevo pastor que llega enviado por el Señor. Oh, sana en las alturas, bendito el mensajero de la paz y del amor.